Así es, y una Navidad sin nieve tampoco. Así es. Pues fíjate que ya la Navidad, como lo estamos diciendo, está a la vuelta de la esquina y las calles de la ciudad ya se empiezan también a vestir de los colores navideños. Qué lindo. Organizadores del evento Winter's Eve Festival en el Lincoln Square recibieron ayer su árbol de 30 pies de alto que vino desde el este del estado de Nueva York. Y una cuadrilla del departamento de parques de la ciudad ayudó a instalar el pino en el parque Dante. Estará decorado con luces LED y ornamentos de plata. El encendido del árbol será oficialmente el 26 de noviembre. Así que todos nos ponemos como niños a disfrutar de las calles decoradas. Y es que hay tantas actividades que se pueden hacer en la ciudad, ¿no? El patinaje. Claro que sí. Sobre todo los niños que se lo disfrutan mucho. Así es. Excelente.